¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Indudablemente que lo más importante en este momento es lo próximo que se encuentra a nuestro estado de Jalisco, el huracán Bot. La buena noticia es que durante la madrugada ya comenzó a perder fuerza. Ayer por un espacio de tiempo muy corto, en horas de la tarde alcanzó la categoría 3, o sea vientos máximos superiores a los 180 kilómetros por hora. Pero en este momento ya los vientos máximos están alrededor de 170 a 175 kilómetros por hora, por lo tanto es categoría 2. No obstante hay que vigilar porque un huracán de esa categoría puede ocasionar algunos problemas y algunos impactos fuertes en zonas de riesgo. Pero vamos a ver qué va a pasar y qué panorama tenemos en nuestro entorno. Veamos a continuación. Aquí tenemos en este momento a Bot. Esto fue alrededor de las 5 de la madrugada. Como categoría 2, 175 kilómetros por hora. Repito, a las 5 de la madrugada. Y el movimiento al nor-noreste a razón de 13 kilómetros por hora. Esta posición es a 170 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima. El movimiento es en esta dirección. Por lo tanto podría llegar en la noche de hoy, finalizando la noche de hoy, madrugada de mañana, a un punto cercano entre el estado de Colima o el estado de Jalisco, allá en la zona sur, la costa sur de nuestro estado. Lo que sucede es que todo el entorno que hay, todo el camino que hay para que llegue a alguno de estos puntos que les acabo de mencionar, es una zona muy desfavorable para que continúe desarrollándose, o sea, para que continúe ganando fuerza. Quiere esto decir que las condiciones del océano en esta parte tiene temperaturas que son fundamentales para que el huracán agarre energía mayores de 26 grados Celsius, o también el entorno atmosférico permite que se desarrolle aún más. Por lo tanto, los modelos de pronóstico en este momento, como usted puede aquí ver, aquí estaba a las 5 de la mañana, este es el movimiento que se le da para las próximas horas, los modelos de pronóstico indican que si toca tierra, si llega a tocar en un punto entre Colima y Jalisco, lo haría ya como un huracán más débil, un huracán categoría 1, o incluso como una tormenta tropical, como se señala aquí en este entorno. Esto es algo que no es tan preciso, esto pudiera ocurrir lo mismo aquí, que un poco más abajo, que un poco más adentro, el caso es que la buena noticia es que en este momento Bot se está debilitando y va a continuar ese debilitamiento. Hay que preverse por lluvias que pueden ocurrir en esa zona, pueden llegar a ser lluvias muy fuertes, puede haber deslaves en la zona costera, en todo lo que es lo que está entre la montaña y la costa, pueden ocurrir también algún oleaje fuerte, pero más bien hacia el estado de Colima y Michoacán, no así a nuestro estado, aquí no tendremos oleaje fuerte. Veamos a continuación qué va a pasar hoy en la zona metropolitana, pues habrá lluvias a intervalos en algún momento del día, debido a esa forma en que está llegando la parte más exterior del huracán, 31 grados por la tarde, 30, 31 grados incluso puede llegar a menos, puede llegar hasta los 28, 29 grados, 18 en el amanecer del día de mañana. Para Lagos de Moreno, 32 y 15, estará medio nublado allá en Lagos de Moreno. En Colotlán, 29, 30 grados en la tarde, 15 en el amanecer, también habrá alguna lluvia ligera allá en Colotlán. Y en lo que respecta a Ciudad Guzmán, 28, 29 grados, 16 en el amanecer y también habrá lluvias a intervalos. En Puerto Vallarta, la misma situación, algunas que otros chubascos ligeros allá en la zona de Puerto Vallarta, 25 en la tarde, 19 en el amanecer. Para Los Ángeles, habrá medio nublado, 64 grados por la tarde, 52 en el amanecer del día de mañana. Y los próximos tres días en la zona metropolitana, para el sábado tendremos algo de lluvias, todavía restos de este huracán Bot. Ya mejor el tiempo para el domingo con 32 grados, 34 el lunes, volvemos a condiciones normales. Y para Los Ángeles, tendremos mañana sábado 69 grados en la tarde, grado Fahrenheit. Después va a aumentar la temperatura a partir del domingo para llegar el lunes a los 75 grados Fahrenheit. Ese es el tiempo, continúa con nosotros aquí en La Señal de Todos.